Buenas tardes a los seguidores del canal vamos a hacer un vídeo breve también de continuando con el tema de estructuras metálicas y aspectos de diseño y cuestiones que a veces tenemos que tener cuidado cuando estamos elaborando el proyecto y definiendo los planos En la estructuración espacial de una estructura metálica o una estructura mixta como vemos donde las cabreadas son metálicas, las correas también lo son, la chapa de cerramiento y el resto de la estructura es de hormigón y mampostería, un aspecto más a evaluar lo constituyen las columnas de frente y contrafrente y el vínculo de las mismas con las serchas o cabreadas A nivel del proyecto tenemos que definir con claridad cómo es la estructura de frente metálica imaginemos ahora que estamos trabajando con una estructura que es totalmente metálica tanto el techo como los laterales frente y contrafrente En cuyo caso tendremos que colocar columnas soporte del frente sobre las cuales apoyarán las correas sobre las cuales se fijará la chapa, la aislación y la chapa Entonces esas columnas de frente tendrán que ser adecuadas para tomar la carga de viento incidente sobre el frente o contrafrente Se define en la separación entre columnas en general de frente con distancias en lo posible equivalentes al módulo de la estructura tipo Si es una estructura rectangular tendrá un ancho supongamos de 30 metros que será la luz de la sercha y a lo mejor ese módulo se repite entre 4 y 6 metros, supongamos 5 metros cada 5 metros hay otra sercha Por lo tanto las correas de techo apoyarán las serchas transmitiendo la carga de la aislación térmica, de los elementos de fijación, de las chapas y de la sobrecarga aplicada supongamos nieve o el viento de las correas hacia las serchas Entonces la definición del módulo la distancia entre serchas es una variable importante porque las solicitaciones en las correas van a ser tipo vía simplemente apoyado en general por ende van a estar directamente relacionados con la luz que es el módulo al cuadrado Por lo tanto la luz es una variable importante en términos económicos cuando las cargas son más o menos importantes para definir la sección de las correas y optimizar las mismas Luego definimos las condiciones de borde de las columnas del frente del frente tipo supongamos que son iguales frente y contra frente si no analizaremos por un lado lo que llamamos frente y por otro lado lo que llamamos el contra frente y cuando hablamos de las condiciones de borde estamos mencionando cómo vamos a idealizar el contacto de la columna con la fundación Si contamos con un buen suelo de fundación podríamos plantear estas columnas como empotradas en la fundación y libre en su coronamiento Si decidimos para reducir los momentos sobre las columnas considerarlas vinculadas en la fundación y apoyadas en la zona superior en contacto con la sercha en ese caso tenemos que y más que nada en este punto está orientado el presente video tenemos que asegurarnos que el camino de las cargas del viento que se transmite sobre la chapa la chapa sobre las correas las correas a las columnetas y la columneta pueda transmitirla al suelo Acá tenemos por ejemplo una sercha con dos columnetas de frente moduladas de tal manera que las correas de los laterales y la de frente sean de luces semejantes una vista superior donde vemos los puntales en azul y las cruces de San Andrés en línea finita son normalmente para estructuras de este rango de luces suelen ser barras de hierro redondo roscadas para tensarlas debidamente las cruces solamente trabajan las traccionadas las comprimidas no toman carga entonces bueno acá vemos una estructura muy simple muy básica donde tiene un portón de frente y los restantes elementos entonces vamos a desarrollar el tema que estamos planteando cierres frontales y columnetas de apoyo de las correas como dijimos las columnas de cierre frontal deben distanciarse de forma tal que la luz de las correas de cierre que apoyan sobre ellas no sea excesiva a modo de ejemplo si el módulo es de 5 metros las columnetas podrán estar entre 4 y 6 metros no mucho más en general se trata de adoptar una distancia similar a la del módulo principal en amarillo en rojo marqué una columneta tipo y en amarillo en zona sombreada marqué la zona de influencia del viento que tiene que tomar esa columneta y abajo y a la derecha pueden ver un corte el esquema de la columneta que en este caso se asume articulada abajo porque el suelo de fundación no tiene buenas características y se asume con un apoyo simple arriba esta idealización de la estructura puede ser correcta si se cumplen una serie de cuestiones que vamos a analizar ¿por qué? porque estamos asumiendo que hay una reacción a nivel superior que transmite la columneta al resto de la estructura metálica que puede ser tomada por el resto de la estructura metálica ampliando el dibujo lo vemos la pregunta será ¿el apoyo superior realmente existe y es capaz de absorber esa reacción? a veces cuando se hacen esquemas muy generales se asume que la columneta llega hasta el nivel de cerramiento superior y ese cerramiento superior usualmente está constituido el paño externo y el aledaño y algunos cada tres vanos aproximadamente uno más con puntales y cruces de San Andrés de tal forma que la columneta ahí sí se podría asumir que apoya sobre ese elemento puntal que marqué en rojo y a través de las cruces y puntales se transmite a los laterales hasta el suelo de fundación abajo se ve abatida el esquema de viga del faldón con puntales y las cruces ahora este esquema simplificado en el mismo estamos asumiendo que la columna de frente llega hasta el coronamiento a nivel de techo de la cubierta si hacemos así ¿cómo se materializa el plano de cerramiento con chapa de esa zona? porque la columneta normalmente supóngase que la sercha tiene 20 25 centímetros de ancho la columneta a lo mejor tiene 50 o 60 hay una distancia una diferencia de dimensiones y por lo tanto hay que definir correctamente esos puntos por otro lado si tenemos una sercha como vamos a ver en el dibujo siguiente la situación es algo más complicada de materializar como estamos planteándola para que la columna se pueda asumir apoyada en su zona superior tiene que existir la posibilidad de transmitir su reacción como dijimos a un sistema estructural que la tome y la transmita a la fundación la sercha en sí misma es un elemento que tiene una buena rigidez en su plano pero carece de rigidez necesaria para suponer el cordón inferior de la misma un apoyo para la columna de frente lo vamos a ver gráficamente para conseguir esto entonces si necesitáramos por una cuestión de un suelo de malas condiciones asumir en el nivel superior de la columneta un apoyo fijo o sea que puede absorberse una reacción se necesitan a modo de ejemplo una viga de rigidez a nivel de las cabezas de las columnas que tome esas reacciones y las transmita a los paños laterales de cerramiento con puntales y cruces y las mande al suelo o bien una posibilidad alternativa que la vamos a presentar sencilla es un sistema de doble puntal y cruces de San Andrés en un plano vertical adicionalmente a los del plano horizontal que permita transferir del coronamiento de la columna a una distancia H superior al plano de cerramiento del techo la reacción vamos a ver ambas posibilidades con gráficos y fotos si planteáramos así el esquema estructural la columneta llega hasta la zona marcada en rojo y se vincula con la sercha el montante a nivel de la sercha supongamos que para una sercha como esta de 30 metros tiene 1 metro 50 o 1 metro 80 entonces ¿qué puede llegar a ocurrir si la columneta se apoya sobre el cordón inferior de la sercha? lo vemos acá se ve en azul los puntales y en líneas finitas las cruces bueno esto es el sistema de cargas de viento frontal ¿qué pasará? ese es el punto crítico que vamos a analizar lo que marcamos en rojo es la distancia vertical entre el punto donde se aplica la carga de la columneta sobre la sercha y el punto que está fijo entre comillas de la sercha que es el punto que está fijado por el montante en azul entonces lo que ocurre es lo siguiente la sercha es deformable para cargas normales a su plano carece de rigidez en ese plano para tomar esa reacción el sistema no va a funcionar correctamente era intuitivo es más que obvio los montantes suelen ser y las diagonales de hierro ángulo por ejemplo con secciones relativamente las adecuadas para el diseño pero no de una gran rigidez otra vista entonces así planteado el sistema estructural carece de capacidad de transmitir las cargas a la fundación porque las cargas que se aplican en el nivel inferior de la sercha no pueden llegar al nivel de la fundación la posibilidad es nuevamente rever el proceso y diseñar la columna empotrada abajo y libre arriba una alternativa de solución de esto es adoptar el siguiente esquema un conjunto de montantes ahora uno a nivel de la cabeza superior de la columna en el cordón inferior de la sercha en correspondencia con cada columneta y cruce de San Andrés en un plano vertical entonces armamos planos verticales con montantes y cruces de San Andrés ahora dotamos al sistema de apoyos elásticos en la zona superior de las columnetas vamos a tratar de identificar cómo es el camino de las cargas las cargas pasarían de la columneta a través del nudo por el montante inferior al nudo opuesto como vemos en el vector en rojo cuando el nudo opuesto marcado en azul se trata de desplazar en el sentido de Z negativo la cruz marcada en verde se tracciona y se fija del nudo superior que está a nivel del plano de reglización superior y ahí hay una fuerza de compresión hacia el otro nudo y una fuerza de tracción diagonal con el vector en verde que va hacia el plano de cerramiento lateral que podrá estar constituida por montantes y cruces de San Andrés y estodo metálico o bien por un elemento de cerramiento como hormigón y mampostería en el caso que no lo sea este sería entonces el camino de las cargas hemos logrado generar un camino posible de cargas para considerar a la columneta articulada en el plano superior si pasan las fuerzas del plano inferior al plano de cerramiento superior esos puntales pueden ser simplemente dos correas soldadas formando un cajón como vemos acá en el dibujo y en la foto acá vemos la columneta que apoyaría en correspondencia con el doble puntal y pasa del esquema de fuerzas pasaría como lo planteamos recién hacia el nudo superior y del nudo superior hacia los laterales acá vemos un esquema de ese tipo para una estructura mayor con varios planos de regización vertical de una dos tres cuatro cinco columnetas otra opción sería una viga de contrafrente horizontal que tome las cabezas de las columnas de las columnetas de frente marcadas en rojo si está marcada en negro la viga de contrafrente y acá vemos la última imagen la otra viga horizontal que toma las cabezas de las columnas para mandar las cargas servir de apoyo a las columnetas en el nivel superior y mandar las cargas hacia los planos laterales bueno les quería plantear esta inquietud nada más a veces estos temas hay que analizarlos si bien son sencillos para resolverlos correctamente gracias